Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día, miércoles 5 de junio. Saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, selvas, montañas del país y ojalá pronta liberación para las personas secuestradas. Nos acompaña hoy don Rafael Villegas, muy amable, don Iván Mejía está viajando a Buenos Aires, de manera que vamos, como es habitual en este programa, a hablar del fútbol, de la casa, de afuera, de las selecciones, en fin. Y al final del programa, don Yair Mosquera nos dará el juego, el resultado, si ya a esa hora está, del partido entre los muchachos de Colombia, que están por allá en Tulón, cerrando la primera etapa de clasificación. Ya están en la final, que es lo más importante. Equipo Sub-20 que dirige el PISI Restrepo. Don Rafael Villegas, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal Hernán? Un saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso, sí, muy contentos con la actuación del equipo colombiano en el torneo de Tulón. Ahí repetimos, ¿no? Ahí estamos repitiendo. Le voy a dar un par de resultados de ayer. México 3, Portugal 3, Brasil 1, Nigeria 1. Con eso, el equipo de Brasil es líder de su grupo. Por eso, la final, la final será entre Colombia y Brasil el próximo día, sábado. Y los mexicanos van por el tercer lugar, van al tercer lugar. Ese partido estuvo buenísimo. Estaban perdiendo los mexicanos 3-2. En el último minuto, un tiro de esquina y pusieron 3-3 el asunto frente a Portugal. Bueno, mire, para iniciar correos, don Rafa, aquí tengo uno de Carlos Augusto Jaramillo. Me dice, todos los jugadores suramericanos, campeones en la Liga de Europa, en la Liga de Campeones. Entonces figuran, del Real Madrid, Di Estefano, Real, Olsen. Está Rogelio Domínguez, argentino, el uruguayo, Santa María. Santa María, a ver quién más está. Héctor Ramos, delgado, un muchacho uruguayo, volante. Estuvo también un canario, un jugador brasileño. Didi figuró, también campeón. Después en el Milan, del año 62, apareció el peruano Víctor Benítez. Y los brasileños Dinozani y Altafini. Después en el Inter apareció un brasileño, Jair Da Costa. En el Real Madrid aparecieron Agüero, un muchacho paraguayo que estuvo inclusive en el Pereira. Y Santa María, a ver hombre, en el Milan del 68 estuvo un brasileño, Ángelo Sormani. Hay triunfos del Ajax, del Bayern, que no tenían jugadores suramericanos. De manera que, pues hombre... Pero fíjense que a medida que han transcurrido los años... Ah, pero mire, en el Porto del 86 estaban cuatro. Estaban brasileños cuatro, Celso, Eloy, Casagrande y Yuari. Yuari, mira, no me acordaba yo de Yuari, un delanterito que hubo muy bueno. Estuvo Juan Pablo Sorín, campeón en el Juventus del 95. Estuvo un defensa brasileño, Julio César, en Borussia Dortmund del 96. Claro. Estuvieron Roberto Carlos, Fernando Redondo, sabio del Real. Estuvo también del Real, estuvieron Bizarri, Julio César, Roberto Carlos, redondo, sabio. En el Bayern, estuvieron dos brasileños, Giovanni Elber, Paulo Sergio y el paraguayo Santa Cruz. Después aparecieron en el Real Madrid del 2001, Roberto Carlos Conceicao, un brasileño, sabio Santiago Solari. En el Milan sí que había, mire, del año 2002 estuvieron Dida, Chamot, un argentino, Roque Junior, brasileño, redondo, Serginho, Rivaldo. Estuvieron en el Porto Carlos Alberto, Bruno Moraes, Derley, Mauricio Pellegrino, un defensa del Liverpool. En Barcelona del 2005 sí que había, mire, Beletti, Ed Nilsson, Silviño, Ronaldinho, todos brasileños, Maxi López y Lionel Messi. En el Milan, Dida, Cafuca, Cácer, Ginho, Ricardo. En el Manchester estuvieron Anderson y Carlos Tevez. En Barcelona, el uruguayo Cáceres, Álvarez, Milito, bueno, en fin, oiga, que can... Ah, bueno, nuestro amigo Iván Ramiro Córdoba también figuró en el Inter del 2009. Al lado de Julio César, Lucio, Maicon, Walter Samuel, Zanetti, Cambiazo y Milito. Bueno, estoy diciendo, ah, entonces esto significa, Rafa, que el único colombiano... Exacto. ...ha sido nuestro defensa central. Iván Ramiro Córdoba, pero... El único jugador colombiano campeón en Liga de Campeones de Europa. Pero fíjense que la legión es bastante grande... Uy, grandísima. ...y en esa legión, pues, hombre, marcan, creo que marcan más los brasileños... Los brasileños. ...que los argentinos. Sí, sí, tiene usted razón, brasileños. Y uruguayos muy poquitos, fíjense. Muy poquitos, ¿no? Pero, pero, vea, buen dato. Buen dato, buen dato histórico. Gracias, señor. Oiga, René Rivera. Sí. Dice, por fin los directivos del Junior, en cabeza de Fuad Char, liquidaron el contrato de Alexis por su total fracaso con nuestro Junior. Desde el punto de vista deportivo, es un mal grandísimo el que el técnico hizo en nuestro equipo, ta, 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 ta. Hablando precisamente de la salida de Alexis García del cuadro Atlético Junior después de seis meses, que fueron seis meses muy duros para Junior y para Alexis, ¿no? Es la séptima vez que el zurdo López regresa a la dirección técnica. Exacto. Siete veces. Siete veces. Fíjense que el zurdo fue campeón con Junior en el año 2004. Y va a llegar, esto me llamó la atención, la nómina de asistentes, Víctor Danielo Pacheco y David Pinillos. Que fueron jugadores de él, pues, los manejó él como jugador. Y hay cambio en la presidencia de Junior. Se va don Antonio Char. ¿Y entra quién? Llega Alejandro Arteta como nuevo presidente y se confirmó que el Airo Moreno, que estaba a préstamo porque él pertenece al fútbol mexicano. Regresa a México, ¿no? Regresa a México, no se sabe si a la América. Andrés Felipe González. Salió. Y Diego Amaya no van a seguir en el plantel. Bueno, mire, Javier Rincón hace una pregunta interesante. Dice, hablando de la selección Colombia, dice, mucho se habla de que a Colombia le da igual en la clasificación segundo o cuarto. Pero, ¿cómo es que se define la cabeza de serie de los grupos del mundial? Si Colombia está de sexta en la clasificación FIFA, ¿no le conviene luchar por lo menos por el segundo lugar? No, yo creo que ahí no hay... Lo importante es clasificar. Lo primero es clasificar, Hernán. Sí, en cualquier... Hay que clasificar. Sí, lo primero es clasificar ahora... Y ya después vemos, a ver. Después nos acomodamos, ¿no? Como el tema de los cuadrangulares. Y si queremos avanzar hay que ganarle al que venga, ¿no? Sí, sí. Ahora, lo cierto es, Hernán, aquí tengo unos datos de números. Lo cierto es que Argentina es el mejor equipo del torneo. Por eso va primero. No le cabe la menor duda a nadie. Y que Colombia tiene su clasificación en Barranquilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Colombia, pues hombre, ojalá, ¿no? Pueda tener un buen resultado ganando o empatando. Pero, si llegase a perder para la clasificación y para las cuentas, la clasificación está en Barranquilla, en los tres partidos que tenemos con Perú, con Ecuador y con Chile. Ahí se ha dicho. Mire, Neisser Cuentas, así se llama el señor, me dice que en el diario Marcao de hoy, hablan del posible interés del Mónaco por los jugadores John Terry y Asley Cole del Chelsea y Daniel Ager del Liverpool. Bueno, lo que queremos decir con esta información es que tanto Falcao como James van a llegar a un equipo que con billetes está armando y llevando buenos jugadores. Ahora, que funcione es otra cosa. Pero la intención sí ha sido buena y hay plata. Es más, del equipo que acaba de ascender del Mónaco, lo repetimos, apenas dejaron tres jugadores. O sea que van a contratar ocho de los cuales ya sabemos pues de Falcao y James, ¿no? Ahora, hay que decir también, ¿no? Que el Mónaco se está reforzando para la liga local, porque él tiene que jugar la liga local. Hombre. Porque no está clasificado ni para Copa de Europa, ni para Liga de Campeones, es el torneo local donde ellos tendrán que ser el equipo sensación, el equipo de Claudio Ranieri. Queremos enviarle un saludo muy, muy querido y muy especial a Pedrito Alzate. ¿A cómo? Sí, está un poquito delicado de salud, me confirma Don Manuel Gómez Abogal. Pedrito va a salir adelante, no se preocupe Pedrito, gran muchacho, gran señor y buen jugador que fue. Pedro Alzate fue el hombre de los goles de Santa Fe en el famoso título en Cali, ¿no? Sí, señor. Pedrito Alzate trabaja en una universidad, en un centro universitario en Armenia hace mucho tiempo. Bueno, Orlando Barrios, dice hombre que, ¿por qué no analizamos que cuatro técnicos de los clasificados son del Tolima? Ah, sí, ya dijimos. Flavio Torres, Hernán Torres, Carlos Castro y el cacique Jorge Luis Bernal. Sí, hay cuatro. La verdad es que esa escuela que ha hecho Bernal, porque el primero fue Bernal. Pero mire, Rafa, eso es tan relativo, ¿cómo le parece que ayer, y no lo alcanzamos a leer, un señor desde Barranguilla me dice, mire, de los técnicos paisas que trajo el Junior, el único que triunfó fue el Pisi Restrepo. Correcto. No pudieron, ni Juan José Peláez, ni el Sáchez Escobar, ni mi amigo Hugo Gallego, ni Alexis García, dando a entender que manejar al Junior no es cosa fácil. No, no, es que el Junior es muy especial. Bueno. Supremamente especial. Y cómo le parece que Fernando Escobar aquí, bravísimo, dice, hombre, los americanos estamos cansados con las declaraciones de Umaña. Yo no sé, dice que Umaña echa culpa de los resultados al periodismo. ¿Qué es lo que pasa con Umaña? Umaña lo que hizo por la declaración que yo leí fue abrir el paraguas. ¿Qué dijo? Umaña dijo, antes de perder el partido del Riohacha frente al Unión Magdalena, que habían fuerzas oscuras que no querían que la América ascendiera. A mí me parece que eso es comenzar a ensuciar el tema. Pero no. Ahora, lo que yo he leído, ¿no? Porque no he visto la América, lo tengo que confesar. Lo que yo he leído es que este América de Umaña dista muy poco de la América de Eduardo Lara. Es más o menos lo mismo. Futbolísticamente hablando. Mire, David Flores, David Flores hace una pregunta y lo da la respuesta ya sin saberla, pues, sin averiguar mucho. Él dice, mire, Pablo Armero está cedido por el Udinese al Nápoles en préstamo. Luis Fernando Muriel juega en el Udinese. Juan Guillermo Cuadrado, el Udinese tiene la mitad de su pase. Udinese, ¿a qué se debe esto? ¿Quién ha sido el enlace? Tenemos que contestarle, un señor Giancarlo Uda del Cali, que vive en Cali, muy allegado al Deportivo Cali, es el que ha enviado a todos estos jugadores allá. Es más, dicen que ese volante Cuellar, el bonito, va para allá, también para el Udinese. Sí. Además, recuerde que el Udinese, esos equipos pequeños como el Udinese, en su momento el Cagliari, son equipos que siempre se han caracterizado por recibir jugadores suramericanos y luego colocarlos afuera. Entonces, esta vinculación con el Udinese del fútbol colombiano y particularmente del empresario Uda, ha sido muy importante para nuestro fútbol porque es el punto de arranque de Europa de los jugadores colombianos. Muy importante para el fútbol, para Uda y para el bolsillo del Cali. Y para el bolsillo, correcto. Sí, porque ellos ya han ganado el billete con eso. Mire, Julio César Muñoz tiene razón. Hombre, estamos preocupados de que si juega Messi, que si no va, que si va, que si va. En fin, y nos estamos olvidando de los otros 10. Sí, tiene razón, pero le puede confirmar, Messi va a jugar. Sí, está confirmado, ayer hizo práctica. Ya está confirmado, así que vamos a prepararnos y nada más. Ayer hizo práctica, la duda que tiene, bueno, la duda no, lo que ya está prácticamente descartado es Gago, en la selección argentina, Argentina, pero un poco más adelante seguramente con los enviados especiales. Don Diego Rueda nos contará. Estaremos hablando de ese tema. Jairo Alonso Suaza me dice, hombre, ¿ustedes creen que Tito Vilanova coloque a, ponga, debe ser, ponga a jugar a Neymar? Pues yo creo que sí, si lo llevaron, que lo van a poner a jugar. 57 millones de euros, pues no lo van a tirar por la borda. No lo van a entrar en el banco. Ahora, lo que yo sí quiero ver es una cosa, Hernán, uno habla belleza del Barcelona y que el Barcelona es esto y tal, es más, tengo por aquí un correo de una persona que dice que, lo manda a felicitar a usted, porque usted habló con Iván del tema de las roscas, cuando Iván decía que los duros del plantel, y usted habló de las roscas. Es la misma vaina. Es la misma vaina. Entonces, el planteamiento es este. Uno habla bien del Barcelona, porque juega bien al fútbol, pero en el interior del vestuario tiene que haber vanidad. Y cómo van a manejar la vanidad de Neymar, que no es corta, con la vanidad de los demás. Eso va a ser bien interesante. Y además, usted sabe que los brasileros no tienen ningún problema. Así como llegan, así mismo arreglan la maleta y se regresan. Bueno, pero este Neymar entró con bajo perfil, tuvo detalles interesantes. Por ejemplo, dijo palabras en catalán. Alguien le preguntó, ¿y usted por qué? No, no, yo venía estudiando catalán. Ah, qué bueno. También se supo que mucho antes, hace tiempo, el Barcelona sí le había enviado un billete al Santos. O sea, que el Santos se quedó calladito. Pisaron el negocio que llaman. Oiga, ¿qué tiene que ver la salida de Neymar con la salida de Moacir Ramaló? ¿De Moacir Ramaló? No. ¿De Moacir Ramaló? No lo entendí. No, bueno, pero ya el Santos se da la pela. No, ya tiene el billete adentro. El problema es que el equipo se separató. Mire, aquí dice un señor Hilmer Tapia. Imer. ¿Creen pertinentes que Pekerman deba jugar con equipos diferentes frente a Argentina y Perú? No, yo no creo. Yo sí soy de la idea de que si el equipo es el titular, tiene que jugar contra A y contra B. Que haga algún cambio, sí, un jugador que entre. Pero la estructura del equipo debe ser la misma. Además, ese equipo casi que uno lo recita de memoria. Ese equipo, usted lo va a decir, lo recita de memoria y ese equipo debe jugar ya de memoria. Con dos o tres cambios que se vayan produciendo. Ahora, si el partido, el partido del martes, fuera en La Paz, pues uno diría, bueno, está bien que haya un cambio, pero el partido es en Barranquilla. Y en Barranquilla Colombia ha demostrado que es demasiado fuerte y un equipo goleador. Muy bien, permítame, hacemos una pausa a la primera en el pulso de Caracol. BBVA y Caracol Radio que ofrecen todos los detalles sobre la liga BBVA. La liga que mueve al mundo. Mire, tenemos este dato de la liga de BBVA, Rafa. Marca.com sacó, a través de sus 150 mil internautas, dicen ellos, eligieron el once ideal de la liga que acaba de terminar, donde ganó el campeonato el Barcelona. La lista de la selección ideal escogida por lectores de marca es esta. Arquero Courtois, del Atlético. Del Atlético, muy bien, Courtois. Que, entre otras cosas, el Chelsea está poniendo algún problema para la renovación en el Atlético de Madrid. En la defensa están Carlos Martínez, Ramos, Íñigo Martínez y Jordi Alba. Este Alba es del Barcelona. Sí. En el medio del campo pusieron a Busquets. El Barça. A Iniesta. Barça. Y a Ozil. Real. Pusieron a Messi. Barça. A Cristiano Ronaldo. Real. Y a Radamel Falcao. Bueno, a Tresco. Y el técnico elegido fue Simeone. Ese es el once ideal de los lectores de ese periódico. Se le hace un reconocimiento a Diego Simeone. Sí. Sí, sí, sí. Porque es que siempre en España, por el tema mediático, o el del Barcelona, o Mourinho en el Real Madrid. O Pep Guardiola en su momento, y Mourinho. Y la verdad es que Diego Simeone, como aquellos candidatos, apareció como tercero en la lista y se les metió. Bueno, y también para seguir de España, este mismo señor nos envió una nota que publica ASS.com, titulada De Viños a Leyendas. Es un libro con el origen de los campeones. Bueno. Oiga, hablando de España, permítame que lo acabo de recibir. Sí, porque... Sí. Carlo Angelotti parece que ya está listo realmente con el Real Madrid. Muy bien. Dice Marca que Angelotti puede, en las próximas horas, dejar de ser el entrenador del Paris Saint-Germain para arreglar con el Real. Y vamos con don Diego Rueda, que me está apurando desde Buenos Aires. A ver, últimas novedades en el día para la Selección Colombia. Estamos con don Rafael. A ver, Diego, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Peláez, Rafael, oyente de Caracol Radio. Hoy Colombia va a entrenar sobre las 2 de la tarde, hora de nuestro país, en su sitio de concentración a puerta cerrada. Ayer hizo reconocimiento de la cancha del Monumental para el juego de este viernes ante el combinado de Alejandro Sabela. En Argentina realizó entrenamiento normal sobre el mediodía en Ezeiza con Messi, Higuaín y el Kun Agüero como atacantes. Messi se ve que va a ser titular. Estará en el grupo. Hablamos con Augusto Fernández, uno de los delanteros argentinos. ¿Y cómo ve a Colombia para este choque? Está pasando un momento muy bueno con jugadores muy importantes, jugadores que hoy día están haciendo ruido en Europa por sobre todas las cosas y viene bien, viene muy bien en la tabla también. Yo creo que de los últimos años es la mejor Colombia, así que hay que tener las precauciones que se requieren y lógicamente no dejar de apostar a lo que viene haciendo la selección, que es atacar muy bien también, tener buena posesión y también a la hora de replegarse estar bien atento. James Rodríguez, que estuvo con Banfield aquí en esta cancha, espera sacar los tres puntos. Pienso en venir acá a ganar y a sacar tres puntos que pienso que nos van a ayudar mucho. Hoy hablando con los jugadores de Argentina decían que la mayoría se enfrentan a los dos mejores equipos de la eliminatoria. ¿Cuál es su pensamiento? Para mí también, ¿no? Las dos juegan bien, saben también jugar, entonces yo opino que va a ser un lindo juego ahorita el viernes. En cuanto a nómina, sigue trabajando Carlos Sánchez como volante de primera línea, ahora al lado de Abel Aguilar, Teófilo y Falcao como atacantes, está por definir quién será el acompañante de Yepes en defensa entre Carlos Valdés y Luis Amaranto Perea. En Argentina, la ausencia es la de Fernando Gago, no estará, irá por el Viglia en el bloque de recuperación y Vanega que se encuentra suspendido. Mañana regresamos desde Buenos Aires para informar sobre el juego Colombia-Argentina. Gracias, don Diego. Hombre, hubo un bonito detalle, Rafael y oyente, me pareció el del presidente de River, Daniel Pasarela. Estuvo en el campo de entrenamiento, pues en su estadio, acompañando a la selección colombiana, y en un momento de la práctica llamó a Mario Yepes y a Falcao, que fueron jugadores de River, y a cada uno le entregó una camiseta obsequio de River Play. Sí, bonito detalle y un gesto de agradecimiento, porque recordemos que las transferencias de Yepes a Europa, estando en River, y la de Falcao, estando en River a Europa, significaron una buena entrada de dólares para River Play. Claro, y Mario Alberto Yepes fue figura de ese equipo, y fueron campeones, ¿no? Claro. Y Mario Alberto, perdón, y Falcao fue campeón con Diego Semeone allí. Y otro detalle, esos detalles que le gustan a usted, la boletería, ya se vendió toda, recaudación, 2.4 millones de dólares para ver a Colombia frente a la Argentina. Y para que no se van a mortificar los seguidores de él, Juan Pablo Ángel debe ser el tercer mejor jugador colombiano que pasó por River. Recordando que en River también estuvieron Tyson Rivas, estuvo fugazmente Gerson González, está ahora este muchacho Álvarez Balanta, pero Yepes... ¿Y vos sabés quién estuvo que no le fue bien? Kirlian Birbiescas. Birbiescas, sí, pero para la gente de River, Falcao, Yepes y Ángel fueron los mejores jugadores colombianos que vistieron la camiseta de River. Oye Hernán, escuchando a Diego, sobre el tema de la práctica, yo creo que el técnico Pekerman se va a decidir por Carlos Sánchez, como volante en la zona... ¿Por qué? Primero porque Sánchez fue un jugador que en la Copa América reciente, usted recuerda cuando el equipo lo dirigía a Bolillo, ya, marcó bastante bien a Diego Maradona, marcó bastante bien a Lionel Messi. Bueno, va a estar ahí. Bueno, yo creo que el equipo tiene una gran ventaja, el equipo es un equipo de jugadores ya jugados, si le perdonan la palabra, puede ser una redundancia, jugados en el sentido de que han actuado en estadios grandes, con presión de público, saben, ninguno se va a asustar, ni nada. Y además, Colombia tiene una cosa curiosa, ante los grandes equipos, llámese Brasil o Argentina o Uruguay, el equipo crece, el equipo entra a cotejar de mano a mano. Vamos a ver. Es como dicen los técnicos, ¿no? Ese partido con Argentina para los jugadores colombianos tiene un plus. Es cierto. Y yo diría que también para los argentinos. Sí, ambos. No, no, eso lo tenemos claro. Señor, permítame que está pendiente este mensaje. Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. En el pulso del fútbol, el jugador que está en todas, como Supergiros, que tiene más de 7.000 oficinas en toda Colombia. Hace un momento hablábamos del caso de Junior de Barranquilla, y si ustedes recordarán, en un momento la delantera del Junior este año fue conformada por Teo Gutiérrez y por Dairo Moreno. Pero, curiosamente, ambos a préstamo. Muy curioso que el Junior, que tiene con qué, dependa del préstamo de tercero. Yo creo que eso tiene que erradicarlo Don Fuad Char, porque la gente de Junior está acostumbrada, el hincha, a que sus equipos son formados, son de ahí. Claro, tienen sentido de pertenencia. Sí, pero eso a préstamo, pues, si no funciona. Entonces, Teo se fue a mitad del camino, y ahora Dairo también se va, porque les toca. Esa es la lectura, perdóneme Hernán, esa es la lectura que les sabe dar el Zurdo López, y que les sabe dar Julio Comezaña. Ellos saben que en Barranquilla hay un profundo sentido de pertenencia, y que aparte de uno o dos extranjeros que coloquen, la base barranquillera tiene que ser importante. Pero tienen que traer jugadores buenos, si van a traer dos o tres. No, traerán dos, porque como sigue el arquero uruguayo. Bueno, pero hay otro detalle, simplemente para recordar, fue el Zurdo López el que le dio aquí en Bogotá, en un partido frente a Santa Fe, la primera oportunidad a Iván René Valenciano, y marcó ese día el pelado un gol. Qué buen detalle. Bueno. Así como fue campeón en el año 2004, porque todo hay que decirlo, en la última temporada el Zurdo López tuvo que irse, porque el Junior no clasificó. Exactamente. Bueno, tenemos otra novedad. Después de cinco años, regresa el Atlético Huila Javier Álvarez. Ya había estado en el equipo de Neiva. Entra ahora a palear el tema del descenso. El último oficio que le conocimos en el campo del fútbol a Álvarez fue de manager de Millonario, fue, ¿no? Sí, estaba de manager de Millonario. Exacto. Ahora va, ya otra vez. Ahora se va Álvaro de Jesús Gómez, y por lo que he escuchado, hubo demasiados problemas al interior del vestuario, parece que eso estaba muy dividido, por un lado estaban los jugadores venezolanos y otros jugadores, y por el otro lado estaba un grupo fuerte de jugadores colombianos, el tema es que eso se reventó. Bueno, esto llegará a componer a ver qué arregla, ¿no? Por ahí supe que el Depor de Agua Blanca es, ¿no? También había cambiado de técnico, creo que hay un pelado nuevo muchacho Gutiérrez, me parece. Bueno, en el campo colombiano todo quieto, ¿no? Nada mayor... Le tengo son noticias de jugadores colombianos con posibilidades, por ejemplo, Pacho Mesa, y eso lo desmintió César Pastrana, presidente de Independiente de Santa Fe, se había asegurado que iba al fútbol de Alemania, pero Pastrana... Dijo que no. Dijo que no. Eso. Por otro lado, Juan Fernando Quintero, que está en el Pescara, estaría próximo a vincularse al Génova en el fútbol italiano, aunque se había hablado de la posibilidad del Oporto, la verdad es que yo pienso que ese muchacho merece un equipo más grande que el Génova de Italia, ¿no? Había un equipo, el Benfica, también terciando por él, pero el problema es que ese equipo Pescara es igual de censo, entonces, bueno... Y el otro es Giovanni Moreno. Usted sabe que, creo que usted le conté la otra vez la historia, pues, de ese Changain Chenhua de China, y de su presidente, un tipo medio loco, ya que incluso jugó un partido con la camiseta y tal, pues parece que allá el tema económico es supremamente delicado, y Giovanni Moreno tendría que estar regresando a Racing por incumplimiento de los pagos. Es decir, a Racing no le pagaron la ida, el préstamo, lo que fuera, y Racing está dispuesto a buscar intervención de la FIFA, lo cual quiere decir que Moreno va a regresar a la Argentina. Ya se había hablado de eso, de que volvía a Racing, como también se sigue manejando la posibilidad de que Teo Gutiérrez sea de River o de un equipo brasileño. Hombre, hoy, mire usted cómo es el tiempo, hoy se cumplen 109 años de fundado el Club Nacional de Asunción del Paraguay. Me cuente. Pero, en el dato de los 109 años, han destacado grandes figuras, muy pocas, pero, curiosamente, son Arsenio Erico, que fue gran goleador, máximo goleador en la Argentina. Gran cabeceador, ¿no? Carlos Baez, y los dos que pasaron por el América, Juan Manuel Bataglia y Gerardo González Aquino. Yo no sabía. Yo los tenía más por el lado de Cerro. Yo también los tenía por el lado de Cerro. ¿No? Sí. Surgieron en Nacional de Asunción. Es más, hasta hace muy poco fue técnico de Nacional, Juan Manuel Bataglia. 109 años, ¿no? Bueno, mire, anoche en Montevideo hubo fútbol para definir título. ¿Y qué pasó? Ganó el Peñarol 3-1 a defensor. Pero la historia está que los tres goles los hizo Antonio Pacheco. Claro que el segundo fue de penalti, pero lo hizo. Antonio Pacheco. Un veteranísimo. Tiene 36-37. A ese muchacho lo habían echado de Peñarol. Un presidente, un técnico. No, ya, váyase, no, no. Y entonces lo echaron. Y el muchacho se fue, el señor ya, se fue a jugar a Wanders de Montevideo. Por algunas razones del destino rara, volvió a Peñarol. Y anoche fue no solamente el autor de los tres goles, sino el hombre chacho del partido. ¿Cómo le parece? Levantó la copa. Bueno, felicidad. Ese equipo lo dirige el Polilla da Silva. Así que Peñarol es campeón del Uruguay. Y ojo que el Polilla podría fácilmente terminar siendo técnico de la selección uruguaya después de esta eliminatoria. Hablando de... ¿Sí? ¿Será? No, es que lo de Uruguay está muy complicado, lo del maestro Tabaré está bien desgastado. Ay, y le tengo una rarísima. ¿Cuál? ¿Cómo le parece que este Rubén Israel, uno que vino a Santa Fe y duró un día y se fue? Claro, y que dijo que lo habían amenazado, que porque no compraba un jugador o no colocaba un jugador. Y se fue, para Chile después. Pues estaba a punto de ser el técnico del Atlante mexicano. Sin embargo, y lo contó fue el presidente del Atlante, dijo no, no pudimos convenir con él, porque me aseguró que va a ser el técnico de Paraguay. O sea, que van a mover a Peluso, porque Paraguay también se la juega toda, ¿no? Si Paraguay pierde... Hablando de Paraguay y hablando de la eliminatoria, rápidamente le cuento lo siguiente. Justo Villar volverá al arco del equipo paraguayo, eso está confirmado. También va a regresar a la formación Roque Santa Cruz, para este partido que tienen frente a Chile, que es el partido de... o el seguimos o nos vamos. Ese es el definitivo. Y en Chile se anuncia que los jugadores Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, son fijos en la formación titular y estarían con Esteban Paredes o con Matías Fernández. Por otro lado, en Perú hay un gravísimo problema con Reinaldo Cruzado, tiene un desgarro. Está descartado ya. Ya está descartado. Carlos Lobatón podría ser el hombre. Ese es el hijo de Abel Augusto Lobatón. Ah, vea. Carlos Lobatón, juega bien. Ese nos hizo un gol ahí en... Se acuerda un partido Colombia-Perú, fue de Copa América, donde votó Falcao un penalti. Y nos lo ganaron ese partido. Ese Lobatón hizo hasta para vender. Juega bien, un volante. Ese Lobatón o Edwin Retamoso del Garcilaso lo podrían reemplazar. Ajá. Y en Ecuador, en Ecuador, Ecuador es segundo en la eliminatoria, y es que la gente se le olvida. Ecuador es segundo en la eliminatoria con Reinaldo Rueda. Ecuador tiene el problema de la lesión de Felipe Caicedo. Lo va a reemplazar probablemente... Hasta ayer estaban definiendo un muchacho que juega en Argentino Junior, un grandote ananganó. Juan Luis Ananganó. Ese sí que sería el reemplazante de Caicedo. Los peruanos están muy confiados de que le ganan Ecuador. Sí, los peruanos. Oiga, al que le han dado con todo, es a ese presidente de la Federación Peruana. Porque el tipo, el tipo dijo, ¿cómo? Este es el partido. Y cogió y subió toda la boletería. Parece que triplicó el precio. Entonces la gente en Perú está furiosa. Pero ya la compraron. La gente llora, pero compra. Sí, mire. Y para cerrar este capítulo, hay otro jugador paraguayo que juega en el Benfica. Melgarejo, un lateral. El Fenerbahce de Turquía está tras los servicios de ese jugador. Porque el otro, Tacuara Cardoso, a pesar del lío que tuvo, ya confirmaron al técnico, Jorge Jesús, para que continuara. Es probable que Tacuara Cardoso también se quede ahí en el Benfica de Portugal. A este señor Jesús le hicieron contrato por cinco años más, a pesar del fracaso, ¿no? Los oyentes no pierden una. ¿Qué pasó? Me escribe un señor y me dice, es que Fuad no dijo la palabra exacta. Cuando él dijo, le vamos a hacer un contrato de seis años a Alexis, era de seis meses. Sí. No seis años, seis meses. Oiga, hablando de técnicos rápidamente, el ex seleccionador Mano Meneses se perfila como nuevo entrenador de lo Porto, o del Porto. A mí me llamó la atención, que yo dije, bueno, ¿y qué va a pasar con Víctor Pereira? Lo que pasa es que Pereira no arregló con la gente del Porto, y todo parece indicar que tiene una oferta bastante buena del Málaga para ir a reemplazar al señor Pellegrini. Este mensaje, si es tan amable. Superastro, el astro que te hace millonario, otro producto de su red. Más servicios para más personas, presente en el pulso del fútbol de Caracol Radio, el personaje astro del día. Como no es Iván, vamos a decir que es Mourinho. ¿Mourinho? ¿Por qué Mourinho? No, porque ese Mourinho no tiene arreglo. Hoy salió y dijo, ah, Cristiano Ronaldo, él cree que sabe todo, y le falta mucho. Y en la prensa portuguesa se asegura que Cristiano no regresaría al Real Madrid. No, va al Manchester parece, ¿no? Manchester United. Oiga, pero personaje del día, ¿sabe quién es? La selección de Japón. Ah, sí, clasificó al Mundial, la primera, ¿no? Sí, jugaron en Saitama, los japoneses que son campeones de Asia, por eso van a jugar la Copa Confederaciones. Empataron 1-1 con Australia, el gol lo hizo Keizuki Onda, lo hizo en el minuto 91. Y en la historia del partido, fíjese, los australianos se habían ido arriba en el minuto 82. Sí. Y en el minuto 91, es decir, uno en la reposición, empató el equipo de Japón, que asiste por quinta vez a un campeonato del mundo. Y que tiene como técnico el italiano Alberto Saqueroni, que ha ido a recoger todo ese trabajo que hicieron los brasileros, porque no hay que olvidar que Sico estuvo allí, que otros brasileros estuvieron allí. Bueno, a propósito de la eliminatoria del Mundial México, le ganó anoche, o ayer a Jamaica, 1-0. Hablamos de la CONCACAF, el equipo mexicano que venía mal, con ese resultado endereza y pinta para ir al Mundial del Brasil. Pero este viernes juega Costa Rica, la que dirige nuestro compatriota Pinto, contra Honduras. ¿En Honduras no está Luis Fernando Suárez? Sí, señor, es Luis Fernando el técnico. Entonces hay técnicos colombianos el próximo viernes también, en ese torneo para calificar al Mundial del Brasil. Ahora, como diría nuestro amigo El Gordó, pero Rafa, ¿cómo vas a hacer esto? Pero si te la información, ¿qué hago? Hoy a las 3 de la tarde, Expreso Rojo-Santa Fe, en la Copa Apostobón, si Santa Fe empata o gana, clasifica octavo. Si pierde, el clasificado será Expreso Rojo. ¿Y es que ese partido estaba pendiente? Estaba pendiente ese partido. Ah, bueno, hablando de... los brasileños no paran. El brasileño se está disputando, 20 equipos, y hoy tienen, todos tienen partido. Momentico, 0-5, 0-6, sí, no, hay un partido que va mañana, pero los demás van hoy todos. Entre ellos el Santos visita a un modesto Crisiuma, pero vamos a ver el nuevo Santos. El nuevo Santos no, lo que quedó después de que se fue nuestro amigo Neymar, aunque Edu Dracena, un defensa que es de buen rendimiento. Yo no, la vida sigue, el hombre se fue y vamos a seguir aquí, vamos a poner a llorar. Tal que no. No, no. Oiga, eh... Se está... creo que no va a jugar Juan Caicedo con Independiente. Independiente tiene un problema muscular en el abdomen y parece que no lo... él quiere jugar porque ese Independiente tiene la cara de B. Oiga, raro, raro un problema muscular en el abdomen. Señor, cuando usted hace... bueno, usted ya no hace abdominales, pero cuando hacía las abdominales uno quedaba dolorido, ¿o no? Sí, sí, sí. Seguramente algún movimiento hizo... porque Independiente, por lo que pinta Rafael, no lo van a poder salvar. No, no, Independiente se va a ir a la B. Exacto. Se va a ir al ascenso con su técnico y todo, con el señor Brindisi, que es buena prensa, pero eso no camina. Espero que Mondragón no haya ido a visitar a los Independientes donde él jugó porque no... dirán, pero ¿a qué viene esta hora aquí, hombre? Oiga, eh... Señor, la última, por favor. Yo le decía a usted que la prensa española habla de Angelotti como un técnico ya listo para el Real. Sí. Y le voy a simplemente cerrar con la declaración que dio Florentino sobre el tema de Zinedine Zidane porque decían que podría hacer. ¿Qué dijo? Dijo Florentino, él tiene título, él ha estudiado, pero le falta vestuario, le falta experiencia. Pero, bueno, pero vestuario no, porque el tipo estuvo en el... No, vestuario como técnico. Ah, como técnico. Sí. Ah, esos técnicos, todos son iguales. Pero hay técnicos que llegan como ese muchacho del Medellín, el técnico Pérez, llegó... ¿Y se quedó? Y ahí se quedó, ¿y cuál vestuario, no? Eso... Bueno, cada quien se inventa razones, ¿no? Sí, sí. Mire, señor, eh, don Yair Mosquera de Iperea, muy amablemente, nos va a resumir cómo fue hoy lo de Colombia, que era un partido, además, ya de Ñapa, ¿no, Rafa? Sí, el partido con Congo, Congo no había hecho un solo punto. Y el equipo está calificado para la final, que será el sábado, ¿no? El sábado, frente al equipo de Brasil. De Brasil. Tengo el horario por confirmar, yo tengo 10 y 30, aunque en otra información tenía 12 y 30. Bueno, vamos a confirmar. Entre tanto, don Yair, por favor. Doctor Pelaez, a la 1 de la tarde, 52 minutos, le cuento que el horario será 2 de la tarde, la final, que va a jugar Colombia, que le acaba de ganar un gol por cero a la selección del Congo, gol de Miguel Borja, y se va a enfrentar a Brasil, que es primero del grupo B, con 10 puntos. Falta por definir quiénes van a disputar el tercer y cuarto lugar, porque Francia clasifica como segunda del grupo A, con 7 unidades, y mañana, en el grupo B, Nigeria, Portugal, y Bélgica, México, van a definir quién será el segundo. Los opcionados son México, con 4 puntos, y también la selección de Portugal, con 4 puntos. Colombia hizo puntaje perfecto, le ganó a Corea, derrotó a Francia, derrotó a Estados Unidos, y derrotó a la selección del Congo, y es el único equipo que suma los 12 puntos en esta fase clasificatoria. El equipo dirigido por el Pisis Restrepo. Entonces, el sábado, a las 2 de la tarde, será la gran final ante la selección de Brasil y Francia. Francia disputará el tercer y cuarto lugar, por el rival que salga del grupo B, con los partidos mañana, Nigeria, Portugal, y Bélgica, ante la selección de México. Muchas gracias, don Jair Mosquera de Perea, y don Rafael, a usted muy amable por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias, simplemente le digo que Marlon Escalante va a ser el árbitro venezolano del partido Argentina-Colombia. No me lo recuerde, que ya Mondragón dijo que no le daba confianza, y yo también estoy de acuerdo, han dicho poner un árbitro brasileño que sobraban, porque Brasil no está clasificando ni está disputando eliminatoria. Pero bueno, así es la confederación, así nos arreglan siempre. Pero bueno, confiamos en el equipo, el equipo tiene, tiene con qué. La cita, por supuesto, es para mañana, aquí, en Caracol Radio, en el Pulso del Fútbol, después de la una y este mensaje.